¡Hipno de Manizales! 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 Cadavid por izquierda, Torres, el central de línea de tres. En el medio campo, Ortiz, Roballo por la derecha, Vargas por la izquierda, Candelo de media punta y de punta plata. Es decir, hay una línea de tres adelante de los tres defensores, con dos jugadores por fuera, Mosquera y Ochoa. Los tres defensores escalonados de derecha a izquierda, Enríquez, Torres, Cadavid. Y en el medio campo, los tres escalonados de derecha a izquierda, Roballo, Ortiz y Vargas. Lewis, que venía a buscar, protege Martín Bonjur. Así ya lo ha explicado Carlos Antonio Vélez. La nueva invicta de Honda te trae estilizada luz trasera. Imponente diseño de exhausto y robusto diseño de tanque. Para un ganador, la nueva invicta de Honda. Fabián Vargas hace tenencia para el equipo visitante. Quiere filtrar y lo logra. Atención que escapa por izquierda. Mosquera, regalito a la mitad ahora para Harrison. Leandro Díaz, Harrison Henao. Balón que va hacia atrás ahora para Marlon Javier. Piedraíta arriesga porque por allí está presionando Anderson Plata. La revolea completa cuadrado con la cabeza. La despeja apenas a medias Cadavid. El encuentro entre Roballo e Izquierdo. Aquí se viene José Heriberto. Izquierdo y el toque para Arango. Murillo, Johan Arango. El hermano de Paulo César. Sigue Johan. Néctar Hit Vital. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra y además es delicioso. Néctar Hit Vital. El néctar que se toma Colombia. Román Torres que le intentaba sacar. Leandro Díaz interponía la cabeza de Cadavid. Directo al pecho de Leandro Díaz. Y el que reparte por aquí es Harrison. Se abre y ofrece Marlon Piedraíta. No puede ganarle Mosquera. Sigue Marlon. ¿Cuántos que me voy? ¿Cuántos que llaman tres? El toque de primera de Arias. Izquierdo. Se pegó demasiado por debajo de la pelota. Se va por encima. Once Caldas tiene de local una victoria y un empate. En lo que va del campeonato, tres victorias, un empate y una derrota. Sufrida frente a Alianza Petrolera desde el 2 de junio. Ha realizado 14 partidos. De ellos seis en casa. En los 14 partidos, siete victorias, dos empates, cinco derrotas. Estoy ahí contando todo. Absolutamente todo. Lo que el Once Caldas juega, que es Copa Postobón y Liga Postobón. En condición de visitante ha tenido un muy buen desempeño. Con Alianza Petrolera perdió, pero le ganó a Fortaleza y a Deportivo Independiente Medellín. Y March Invicto en condición de local en la Liga Postobón. Aquí viene Anderson Plata. Está adelantado ya el número 16. Por eso la pelota le pertenece al equipo blanco de la ciudad de Manizales. Camina el minuto cinco. Lo vemos de nuevo por si tienen alguna inquietud. Está adelantado. Adelantadísimo. Adelantado. Adelantadísimo. Once Caldas, Piedraíta por derecha. Murillo por izquierda. Pérez central derecho. Bonjour. Central izquierdo. Poder que estaba en el Deportivo Quito. Con una pasantía. Habilitado Arango. Arango habilitado y el primero. Arango y el primero. Cadavid llega a cerrar. Se lo pierde el Once Caldas. Cantado el gol de Arango. El cierre fenomenal, pero se demoró. Se demoró. Mire, había que pegarle. Había que pegarle. Pero se tardó. Parecía en cámara lenta. La decisión no la tomaba. Y por eso le dio tiempo. Le dio posibilidad a ese cierre providencial y efectivo de cada vil central sobre el sector izquierdo. Primera opción de gol del partido. El toquecito que va atrás ahora para Piedraíta. Marlon. Esperando a Arango. Le quitaron la pelota y explota por ese costado. Entonces, Anderson Plata. Está él contra el Planeta. Pobrecito. Aquí viene Anderson. Tiene que definir. Por lo menos finalizó la jugada. Le decía que Once Caldas juega con cuatro en el fondo. Piedraíta, Pérez, Bonjouri y Murillo. En el medio campo. Díaz por derecha. Jugador argentino. Henao por izquierda. Aunque tiene tendencia de quedarse en el medio de la volante. Ten atención a que Díaz se suelta de manera permanente, pero con tendencia de derecha. Arango fluctúa entre la derecha y el centro. Izquierdo por el sector zurdo. Y Romero y Arias de punta. Los aditivos Qualitor limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Pide siempre gasolina más aditivos Qualitor. Más vida para tu auto. Ochoa, está listo para reponer. Bueno, quiero preguntarle a Felipe Cardona por la situación. Ahora sí nos la puede explicar con calma lo de José Hiberto Izquierdo, por favor, que se va del once. Señor, o que va del once. Arriba, el once. Se ha confirmado ahora aquí en Antezala, en la zona mixta, precisamente que fue vendido por cinco millones de dólares al equipo precisamente Brujas de Bélgica. El conjunto este que dijo que tiene los cinco millones y por eso podía hacer la despedida. Hay que recordar que hace dos semanas el club River Play había puesto dos millones de dólares. Los directivos en su momento dijeron que era intransferible y que el equipo que colocara diez millones, pero la noticia hoy es la de los cinco millones de dólares para el conjunto belga. Este donde estuvo en alguna oportunidad Carlitos Baca. Claro, Baca se consagró, fue goleador de ese equipo. El Brujas es actualmente el quinto en la tabla de posiciones, está a cinco puntos del de siempre. El Anderles, el Anderles y el Brujas pelean habitualmente la supremacía en el fútbol belga que tiene 16 equipos en primera división. Una gran oportunidad va a una linda ciudad, una hermosa ciudad, es una de las ciudades más lindas de Europa, Brujas, aunque es más bonita en invierno y en, perdón, es más bonita en verano y en primavera que en invierno. En invierno es gris, fría, pero de cualquier manera se adaptan, ¿no? Y el fútbol lo permite, el fútbol belga permite que los jugadores crezcan y maduren. Pelota detenida no es un fútbol de primera línea en Europa, eso hay que decirlo, pero eso es precisamente lo que le viene bien a los jugadores en formación que llegan a hacer este tipo de pasantías antes de llegar a las ligas top del fútbol europeo. La pregunta, Carlos Antonio, es ¿se va ahora de una vez para Europa o se quedará aquí un tiempo? El libro de pases, el libro de pases se cierra el 31 de este mes en Europa y aunque las ligas están andando, imagino que el Bruja lo compró para que se vaya y están hablando de despedida, eso quiere decir que hoy es el último partido y hasta luego. El último partido de izquierdo con la camiseta del once por ahora. Ahora no deja de ser un riesgo jugar. Arango, Barrera y el balón que rebota ahora para Murillo que sacude, ¡palo! Pego en el palo, Arias que va a buscar, centro pasado. Ahora para que venga Romero y la despeja Vargas, se salvó, millonarios, en serio. Es tiempo de descanso, colchones, comodísimos. Y usted, ¿cómo dormió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Un remate muy bien logrado de Murillo. Después de que el balón detenido se estrellara contra la barrera, ese golpe sobre el césped, está lloviendo, la cancha está lisa, hace que el balón tome una dirección no medida y no calculada por el arquero y va allá, contra el palo, que salga, millonarios. Izquierdo, izquierdo de nuevo para definir, Arias, el arquero. Con sufrimiento Nelson Ramos. Se queda con esa pelota y suspenso en el palo grande. En nueve minutos, Sonsecaldas ha tenido tres oportunidades de gol. La de Arango, que se demoró muchísimo sobre el sector derecho y le dio tiempo, le dio tiempo a cada vid para la recuperación. Esa pelota que tomó de rebote el jugador lateral izquierdo, Murillo, y que empalmó contra el bajante zurdo y esta de Arias, un balón en el que el arquero se jugaba allá al medio, le hace un extraño o rozan a alguien y tiene que echar el cuerpo nuevamente en un acopio de elasticidad hacia el palo de la pelota y la recoge para evitar el uno a cero. Tres oportunidades limpias de gol para el equipo de Manizales apenas en nueve minutos. Romayo, y viene plata, plata, plata. Anderson en el fondo, Bonjur, es el que evita la situación. Ahí despeje de portería. Llegó lo que estabas esperando. Ya está disponible www.winsportsonline.com para ver todo el fútbol profesional colombiano en vivo. No deja de ser un riesgo, le decía, que ya ha vendido y ya la transacción hecha como se supone se realizó por lo que están anunciando y están diciendo. No deja de ser un riesgo que actúe hoy. Partido de campeonato, es un partido con una cancha lisa y él con, me imagino, el deseo de mostrarse. Claro que también debe tener entre pecho y espalda la posibilidad de guardarse un poquito, que contradice lo que uno debe hacer el día que se va, irse por la puerta grande. Él seguramente en la mitad del cuerpo está pensando en hacer la gran despedida. Y en la otra mitad cuidándose, porque sabe muy bien que el futuro está en otra parte. Pero no deja de ser riesgoso eso de jugar cuando ya tiene nuevo duelo. César Arias que la profundiza y corre, que corre, que corre Romero. Allí va el tiburón que saca centro a la marca correctamente. Llegaba Andrés Cadavida y córner. Llantas Kenda, más de 50 años, con calidad y seguridad, nos hacen líderes del mercado. Va a levantar el once caldo de Manizales, que lo busca, pero en serio. Aquí va por esa pelota Arango. Yohan Arango. Arranca Yohan. Ya se reúnen las parejitas en el área azul. Arranca Yohan. Arango. Viene el centro que va al área, pero le queda el balón a Rafael Roballo. Cae un aguacero en Manizales a esta hora. Recupera por aquí Harrison Henao. Entrega para José Heriberto, izquierdo. Y el toquecito hacia Murillo. Murillo que la reparte todita a la derecha. Ahora para Marlon. Piedraíta. Díaz. Marlon. Piedraíta con el centro que va al área. El cabezazo de Arias. El balón se va a la final. Con la mejor juventud y el mejor servicio, en mensajería expresa, tiros y cargas. Interrapidísimo. Lo mejor, de lo mejor. En Brujas, Carlos Baca estuvo del 2011 al 2013. Y en dos temporadas marcó 28 goles. Jugó 45 partidos y marcó 28 goles en liga. Lo que quiere decir que estuvo arriba del gol por... No, estuvo que casi en un 70% más o menos de... Sí, arriba del medio gol por partido. Casi gol por partido. Casi gol por partido. Estuvo arriba del 60 y pico. Más o menos. Casi 70%, que es una muy buena renta. Y en la temporada 2012-2013, Carlos Baca fue uno de los goleadores del campeonato. Si no estoy mal, fue el goleador del torneo. Aquí viene Fabián Vargas. Mosquera, que lo va tomando también para Millonario. Levanta la mirada. A ver a quién elige. El equipo de Lillo que intenta reaccionar de lo que ha propuesto primero el local. Rafael Roballo, que él abre a la derecha en la salida con Osvaldo. Y Enríquez para Lewis, siguen corriendo por ese costado. Repiten para Ochoa. El centro de Lewis y el despeque primero en el fondo por parte de Camilo Pérez. Exactamente. Fue goleador en esa temporada. Temporada 2012-2013. Marcó 25 goles. El segundo marcó 19. De los 25 goles, uno fue uno de pena máxima. Néctar Hit Vital. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra y además es delicioso. Néctar Hit Vital. El néctar que se toma Colombia. Aquí viene Candelo. Mayer. Toca por el centro ahora para Ortiz. Repiten con el capitón. Y Román Torres que la abre también para que juegue. Osvaldo, cambio de orientación. Al otro costado venía a perseguir Mosquera. La pelota que pica. Le quedó Plata. Le quedó Plata. Plata y el primero. Plata y el primero. Remata. Palo. Pego en el palo también. Se salva ahora el once caldas. Se revolvió muy bien Plata. Solito arriba. Porque Millonarios tiene una congestión, un trancón de volantes. Solamente un hombre de punta. Y eso del trancón de volantes no quiere decir absolutamente nada. Soledad distinto a que quiere tener Lillo una gran cantidad de jugadores juntos. No solamente para cerrar espacios al adversario. Sino que me imagino para poder hacer juego colectivo. Pero también es cierto que esa Soledad tiene que estar acompañada permanentemente por los volantes llegadores. Eso quiere decir que cuando le den la pelota Plata. Tienen necesariamente que venir algunos desde el medio campo. Tienen que llegar algunos, tienen que venir algunos a auxiliarlo. A mostrarse como línea de pase. Esta es la acción de Plata. Tiene control con izquierda. La escurre hacia el costado derecho. Y viene el remate seco con pierna ahí. De en palo izquierdo del arquero. Una muy buena definición. Con la mala fortuna que se atravesó el palo. Están igualados en palos. Pero en opciones de gol está la primera para Millonarios. Por tres de los oncecales. Minuto 15. Las marcas deportivas que los hinchas prefieren. Las encuentras en Sportline América. Sportline. Dos pelotas en los palos. Tenemos ya. Yo les dije que el partido prometía. Así que bienvenidos a la diversión del FPC. Es la diversión del fútbol profesional colombiano. Despejando Bonjur. Abrota que pica y controla ahora por aquí. José Heriberto que escapa. Se va a izquierdo. Se va a izquierdo y agárrense amigos del oncecales. Arranca izquierdo. Remata abajo el arquero. Ramos contiene. El remato de José Heriberto. Suzuki. Way of Life. Respalda y garantiza a Derko. En la salida de nuevo Marlon Piedraíta. En corto la pelota ahora con Leandro. Díaz que levanta la mirada. Elige por el costado izquierdo ahora Murillo. Izquierdo no es un goleador. Izquierdo es un jugador que hace goles. En la última temporada marcó nueve. Y nueve no es una cifra, por lo menos en Europa, para calificar a alguien de goleador. O sea que imagino que a él lo llevan no solamente porque hace algunos goles, sino porque juega bien, porque es desequilibrante. Es distinta la figura de Vaca, que cuando Vaca llegó allá era goleador. Y todo el mundo sabía que el Brujas estaba contratando un goleador. En el caso de Izquierdo no creo que han contratado un goleador. Han contratado a un jugador joven en formación desequilibrante que hace goles. Ahí lo teníamos, por ejemplo. Casi 17 minutos vamos a completar. Para que venga un tiro libre a favor del equipo de Manizales. A favor del once. Y ahí está. Ya está cerca para ejecutar. Me parece una buena asistencia, sobre todo para el clima, que no ha ayudado para nada en Manizales. Lindo marco tenemos. Está diciendo la gente del once que la barrera se movió hacia adelante. Pero el árbitro autoriza el cobro. El centro que va al área. Fue un remate a la puerta para Ramos. Regalito, regalito. Romero remata por encima. Mira qué saque. Se están especializando los arqueros de millonarios en blooper. Delgado le pasó el de jueves. Correcto. Y ahora esta mal saque del arquero. Del arquero Ramos. Y se la deja servida a un adversario. Cuando sus compañeros estaban dando la espalda. Y obviamente esperaban una jugada ofensiva. Millonarios por izquierda con Mosquera. Tiene que apoyar un poquito más. Ochoa apoyar un poquito más. Sobre todo cuando la pelota le llega a plata. ¡Qué pase para Díaz! ¡Leandro! ¡Leandro y el primero! ¡Leandro y el primero! ¡Vargas! ¡Fabian! Arriesga todo Fabian. Hay tiro de esquina de nuevo. ¿Cómo se demoran? Y claro, el reclamo de izquierdo para Díaz. ¿Cómo se demora? Se demoró Arango y lo desarmaron. Se demora Díaz, lo desarmaron. Mejor para Millonarios. ¡Atención al centro! Que viene el cobro de Arango. La pelota ya está en el área. Cada vez que la peina. Y viene por ella Anderson Plata. Le ganó a Murillo. Las salidas para el equipo azul. Con Lewis. Ochoa. Y Anderson Plata busca el apoyo por la mitad. Ya dejó en el camino a izquierdo. Y se viene Anderson. ¡Me gusta esta oportunidad! Aquí viene Plata. ¡Qué bien que la cruzó la otra costado! Mosquera. Luis. El Letiziano. Está esperando Plata. Plata solito. Plata solito. Muy alta la pelota para él. Bueno, pero en esta jugada sí hay un gesto, ¿no? La compañía apareció Mosquera, apareció Fabián, apareció Candelo. Estaba un poquito retrasado, pero de cualquier manera en la proximidad de la acción, Lewis Ochoa, o sea que acompañaron a Plata. Plata, Plata, Plata remata a la bolsa, al cajón de cuadrado. Nueva TT de AKT. La moto de los colombianos ahora renovada. Doble propósito. Han Saver tipo endudo y protector de mofle para mayor protección. Una moto para todos los terrenos. Salida del once. Interrumpe Osvaldo Enríquez, el taquito de Mayer que no funciona. Izquierdo entre dos. No puede superar, pero le cometen falta. Sanciona ya el árbitro. Él es el que manda. Llegamos a 20 minutos de este primer tiempo. Un partido agradable. Tenemos para todos los amantes de WinSports. El canal que todos queremos y lo queremos porque aquí ves al equipo que tú amas. Este es el equipo de tu familia, el de tu barrio, el de tu ciudad. Aquí juegan todos. WinSports. Está trabajándole mucho el once caldas, la espalda a Mosquera, lateral izquierdo. Y la verdad es que Plata es un luchador. Se revuelve bien y tiene buena técnica. Conduce bien. Ya mostró que tiene pegada. Un jugador que llegó a millonarios con algunas dificultades y no ha tenido muchos minutos. Ahora en medio de esta sequía, sequía goleadora y ausencia de jugadores importantes en una nómina corta, porque la carencia de herramientas por parte de Lillo está demostrada. Pues va a poder sumar algunos minutos. Y hoy arrancó de titular y hasta ahora ha sido el jugador referente. Se ha tenido que enfrentar a una superioridad numérica permanente. Mínimo de tres del adversario delante de su rostro. Por eso es tan importante la compañía de los volantes. Es tiempo de descanso. Colchones comodísimos. ¿Y usted cómo dormió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Johan Arango está tocando la pelota hacia la derecha para la salida con... Marlon. Tercio medio defensivo en el once caldas. Tercio medio ofensivo con Arango. Leandro. Leandro que la filtra. Corre Romero. Corre Romero. Fue mucho más rápido Nelson Ramos en la reacción. Y tiene la pelota. El técnico del Brujas, el Michel Proudhon. Claro, el que fue arquero. Del 94, el Mundial. Claro. Con la selección. Mis Carnes Parrilla. 100% colombiano. 500% delicioso. Visítanos en www.miscarnesparrilla.com Piedraíta. La va dejando atrás ahora para que venga a seguir saliendo Camilo. Mentía el relator era de Aenao que la entregaba mal. Aquí viene Lewis. Ochoa. Lewis hacia atrás para Fabián. Vargas. Vargas con Juan Esteban. Se rehace muy bien. Leandro Díaz. Después Vargas para que la pelota se vaya a la final. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Ahí está Flavio Torres. El técnico del once cala de Manizales. Va a despejar José Fernando Cuadrado. En los aires de Manizales viene la pelota. Para que intente ganar cada vez lo logre y después revienta como puede Román Torres. De defensor central a defensor central. La tiene Bonjur. Martín. Bonjur. El argentino que la cruza toda la derecha. La aterriza correctamente. Piedraíta. El esfuerzo en recuperación. De Roballo funciona. Plata. Anderson. La va a dejar ahora para Fabián. Vargas. Aquí viene Vargas. Fabián. Levanta la mirada. Encuentra libre en la salida. A Lewis Ochoa. Y Lewis para el que sabe. Para el que piensa. Candelo. Vargas le saca la pelota limpiamente. Ahora Harrison. Llega a Colombia un aceite certificado por las grandes compañías automotrices. Kicks. Aceite premium para motos. Fernando Martín Bonjur. Tiene 28 años. Es argentino. Estuvo en Uruguay. Jugó en Rentistas. En Rampla Juniors. En Liverpool. Jugó en el Lech Poznań de Polonia. Equipo en el que durante muchos años jugó Santos Arboleda. ¿Se acuerda de Santos Arboleda? Sí, sí. O tampoco lo vio. No, sí, sí. A él sí me tocó, doctor. Ya, muy bien. Jugó en el 2008 en el Poeta. El Poeta César Vallejo. Sí. El equipo que enfrentó a Millonarios. En la Copa Sudamericana. Y le derrotó sorpresivamente. El pasado jueves 2 a 1 en Bogotá. El Poeta César Vallejo tuvo a este Bonjur en el año 2008. Estuvo jugando en Vancouver en Estados Unidos en el 2012. En la Liga de los Estados Unidos. Y en el Deportivo Quito estuvo antes de venir a Lonce Caldas. Hubo 13 partidos en la temporada pasada en el equipo ecuatoriano. O sea que tiene pasantías en Polonia, Estados Unidos. Bueno, en la MLS. En, ¿cómo se llama? En Perú y en Ecuador. Aquí viene Praga. Y Uruguay. Uruguay es argentino. Empezó en el Olimpo de Bahía Blanca. El toquecito de Ortiz. La revienta Cadavid. Ganando Leandro. La baja con el pecho. Primero Marlon. Piedraíta. Piedraíta. Se une con Leandro. Y marcando vehementemente. Como siempre Andrés Cadavid. Vale la pena la precisión. El Vancouver es un equipo... HIT VITAL. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra y además es delicioso. NECTAR HIT VITAL. El néctar que se toma a Colombia. Es una franquicia canadiense, pero juega en Estados Unidos. Juega en la MLS. Aquí viene Mosquera. Luis, el Letiziano. La deja ahora para Mayer. Candelo. Candelo a pensar. El toque es equivocado. La tiene el once de nuevo arriba para que venga a buscar a Arias. Qué bien que la dejaron para Romero. Romero. Viene a corregir todo en el fondo. Román Torres y la manda a dónde. No la manda a ningún lado. Ya había tiro de esquina. Que levanta el blanco. Toda la llegada de Alonso Caldas. Justo por la zona derecha, ofensiva, izquierda, defensiva de Millonarios. La espalda de Mosquera. Va por la pelota Arango. Allí va Johan. Arango. Listo para levantar el número 16. Buena talla, ¿no? Ortiz que toma a Díaz. El centro de Arango. Ruballo. A media. Y le queda la pelota aquí a Camilo Pérez. Desde atrás, Murillo que le pega con toda la fuerza del mundo. Pero se va a la final. La nueva elicta de Honda te trae estilizada luz trasera. Imponente diseño de exhausto y robusto diseño de tanque. Para un ganador, la nueva elicta de Honda. Leandro Javier Díaz-Borsani tiene 28 años. Es el número 6. Nacido en la capital federal. Comenzó en Boca. Fue cedido a Huracán. En Huracán estuvo en tres temporadas. Luego se fue a Chile. Jugó en la Universidad Católica. El equipo que dirige, Julio César Falcón. Dos temporadas. De ahí en el 2011 pasa a Quilmes y del cervecero directamente a Manizales. Candelo. Equivoca el camino Mayer. Por eso recupera el once caldas ahora con Romero. Y Romero que quiere salir rápidamente con Marlon Piedraíta. Esperando a Arias. Esperando a Arias. Solito a Arias. Arias y el primero. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Enorme. Magistral. ¿Quién? Román Torres. Impresionante. Saca otro gol de la galera. Han aprovechado los defensores de Millonarios. Primero Cadavid. Después Fabián Vargas. Ahora Torres. Torres las indecisiones en la última jugada por parte de los jugadores del once caldas. Arango. Posteriormente Díaz. Ahora Arias. Se tardan demasiado para definir. Aunque esa pelota para Arias estaba incómoda. El balón venía muy alto. Más alto de lo que él podía perfectamente gestionar. Y eso le permitió a Torres el cierre. Viene el cobro. El partido está buenísimo, amigo de Buenos Aires. Torres. Será centro de Arango. Yohan. Hasta que el árbitro va a dialogar con los que se están tomando dentro del área. Dice Trujillo. Habla con Díaz y con Ortiz. Que son los del problema. Y ya viene el cobro. En 28 minutos. En el fondo Holocausto saltando. El centro. Uy. El centro de Yohan. Que pegó mal a la pelota Arango. Le quedó a Murillo. Murillo que rebota el balón ahora. Ahora Leandro. Leandro. Qué bien que la quería enganchar. Por allí Camilo Pérez. En el fondo corrige todo. Uy. Se equivocó Harrison. Se equivocó Harrison. Ay. Venía por la pelota Anderson Plata. Y el arquero muy rápido en la reacción también Camilo Santorio. Muy bien cuadrado. Muy bien cuadrado. Desconfió. Como debe ser. De la gestión del defensa. Picó. Y cuando la tomó plata. Y se presumía. Se creía que podía llegar a la pelota. Con cierta ventaja. Ya el arquero estaba encima. Para jugarla con las extremidades inferiores. Y evitar la llegada solitaria. Aprovechando el error. Del único punta del cuadro al Biasu. El Once Caldas vuelve a retomar la posición. De la pelota. Tiene algunas dificultades. En la suma de individualidades. O sea. En la propuesta colectiva. Por el estado del terreno de juego. Y las últimas llegadas de millonarios. Se dieron. Después de recuperaciones de balón. Robo en campo contrario. Y contraataque en corto. Liga Argos Futsal. En Colombia. En Futsal. Se llama Liga Argos Futsal. El fútbol revolucionado. Argos Luz Verde. Posesión para millonarios. Dos con Andrés Cadavid. En el tercio medio. Explota el defensor central. Uno, dos. ¡Cuántos que me voy! Cadavid. Mosquera. Hacia el pecho de Leandro. Repone el equipo azul otra vez. Ahí está Díaz. Leandro Díaz. Juego en Esteban Ortiz. Mayer Candelo. Absolutamente libre. Aparece por allí Mosquera. Esperando plata. Esperando plata. Pero solamente había un solo delantero. Muy cómodo. Con el pecho murillo para el arquero cuadrado. Faltan 15 minutos. 15 minutos en los que puedes asegurar tu auto en la agencia de seguros para la vela. Y te puedes llevar un espectacular. ¿Qué puede ser Samson? Brujas de Bélgica va a jugar Champions, Carlos Antonio. No, no, no. El único sembrado hasta ahora es el Anderlecht. Y se está jugando una de las diez casillas para entrar por los play-offs estándar de Lieja. Entre otras cosas, en el partido de ida perdió ante el equipo de Vilas Boas el Zenit de San Petersburgo. 1 a 0 en campo del estándar. Quiere decir que el Zenit va a cerrar su andadura en este play-off de Champions que clasificará los últimos diez para fases de grupos. Cerrará su trabajo el Zenit en condición de local. Lo que no significa que tenga asegurado el pase. Pero también hay que decir que el mejor equipo en este momento de Rusia es el Zenit de San Petersburgo. Está haciendo una campaña redonda, va de puntero del campeonato, ganando casi todo. Los aditivos Qualitor limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Pide siempre gasolina más aditivos Qualitor. Más vida para tu auto. Ramos está con el despeje Nelson. La pelota que va a caer, ¿dónde? En la cabecita de Camilo Pérez, que de primera juega ahora para su compañero Marlon. Piedraíta que frena. Delante de él estaba Fabián Vargas. En apoyo, aparece por aquí primero Leandro Díaz. Levanta la mirada el argentino. Y la va cambiando de costado para que aparezca primero por aquí Murillo. Murillo. Murillo filtra. Vea el 5-3, ahí está. Arias, Arango, Arango. En la personal termina ganando el hombre de Millonarios. Ahí se vio clarito el 5-3 en la curva de los defensores. Llegó Mosquera por izquierda. Llegó Ochoa por derecha, más los tres centrales. La línea de tres muy, muy cerquita de los defensores. Con Roballo por la derecha, Fabián por la izquierda, Ortiz por el medio. En cuanto al concepto de figura, está claro. Está claro. El problema es que cuando la línea se adelantan y Millonarios mete el bloque en zona 2, le gana en la espalda a Mosquera, que siempre está jugado con tendencia a arrancar desde la volante. Y deja un espacio atrás que le está explotando Leónce Caldas con Díaz y con Arango, que son los dos jugadores que por esa zona permanentemente actúan y tienen la alternativa de Piedraíta, que es el jugador que llega desde atrás. Izquierdo, izquierdo con su potente remate, pero muy por encima. Ahí estaba el remate de José Heriberto. Hacen unas transmisiones, Carlos Antonio, le preguntábamos a la gente en un partido si el López Caldas era candidato al título y la gente respondió que sí. Si José Heriberto izquierdo, ¿pensarán lo mismo? Yo creo que sí. ¿Sigue siendo candidato al título López Caldas? Sí, porque Izquierdo es un jugador importante, pero yo no sé hasta qué punto es el influyente del equipo. Es un jugador importante que participa del juego, pero influyentes hay otros. Arias es influyente, por ejemplo. Enao es influyente en el sector medio. Cuadrado es influyente en su trabajo como primer hombre. En fin, a mí me parece que este es un bloque con trabajo. Hay un técnico muy capaz que ya tuvo la temporada del piojo cuando trajo la base de pasto. Trató de mezclarla con lo que había y con lo que pudo contratar. Y ya ha salido el semestre del piojo. Ahora viene, así le llaman al matrimonio, no en el primer año, el año del piojo. Pues bien, ahora que ya conoce la plaza, conoce la nómina y ha podido hacer el suficiente número de unidades de entrenamiento, se habla de repeticiones, se habla de una estructura más o menos sólida. Yo sí creo que es candidato. Ataca a Millonarios. Aquí viene Juan Esteban. Perfilado Juan Esteban. Ortiz, remate y la pelota que le pega Harrison Henao. Ahora es tiempo de descanso. Colchones, comodísimos. Ahora, imagino que ellos tenían también planificado eso, ¿no? La eventualidad de la venta. Porque es que eso lo vienen trabajando desde hace rato. Recuerde usted que en el campeonato pasado se dieron algunas dificultades porque el jugador iba a quedar libre y que tal. Yo me imagino que en el momento en que se hizo la transacción, que se le renovó el contrato y que se le entregaron los derechos y el poder a un empresario internacional, pues ellos ya presumían que en cualquier momento se podía dar la operación y diseñaron un equipo pensando en que en cualquier momento se podían quedar sin él. Murillo que no puede superar a Lewis Ochoa. Luis Carlos que la toca atrás entonces para salir del problema. Con Arango. La cabeza de Ortiz detiene la acción. Harrison se tiene fe. Harrison le quema el cuerpo a Roballo. No le puede ganar plata a Pérez. Y Lewis le da una guinaldo adelantado. A Murillo. Centro. Romero que no. Román Torres que sí. Lewis que pone el cuerpo. Parece que había falta. El árbitro decide no sancionar absolutamente nada. Algo nuevo se está tomando en las calles. Nueva RTX de Acate. Ahora con freno de disco trasero y suspensión en shock. Vas a quedar en shock. Como millonario solamente tiene un punta. Y es un punta centralizado. Ya Murillo, el lateral izquierdo de la Oncecalda, se fue. Ya se fue. Es un volante más. Aparte que tiene buena pegada el fue el del remate contra el bajante. Se muestra mucho piedraíta que es otra opción. Porque entre Nao y los dos centrales controlan a plata. O por lo menos pelean con plata. En el momento en que tenga que regresar cualquiera de los dos laterales por descarga de millonarios en esa zona. Pues van a regresar. Pero básicamente son jugadores que están pensando en función ofensiva. Porque tienen todo el espacio y no hay ninguna preocupación. No hay ninguna preocupación porque millonario de los flancos no los está usando. Revisi verá que millonario las veces que ha atacado es por recuperación de balón. En el medio campo contra ataque corto. O por juego largo a plata. O sea que no hay utilización de las bandas. Y como no hay quien salga por las bandas, el Oncecalda saca sus laterales para convertirlos en estiletes de ataque. Canelo. Que gira el número 10. Viene Mayer. Mayer, 36 minutos. Hace poco hablaba Juan Manuel Lillo en el banco. ¿Qué decía el español? Mauricio Trujillo, por favor. Se acaba de parar a los 36 minutos de juego por primera vez Lillo desde el banco. Para indicar en la jugada de devolución anterior. Ojo que va a ir el once con Arango. Aquí viene Arango. Arango. El pase para Arias. César. No llega a tiempo César Arias. Y el centro que va otra vez. Le queda para el cabezazo de izquierdo. Rebote Mosquera. Y todo descansa en las manos de Ramos. Y una vez más la espalda de Mosquera. Por la espalda de Mosquera se están cocinando todas las llegadas del Oncecalda. Ha sido un equipo claramente derechista. El equipo de Manizales. Ahí le alcanza a pegar que en el brazo. Pero le pega nada más. No creo que ha tenido la intención de jugarla con el brazo. Ahí va Murillo. Jugado y jugado y jugado. Porque Millonarios por esa zona no atacan. Tú decides tener el fútbol profesional colombiano. Donde quieras y cuando quieras. Llegó a www.winsportsonline.com Y ya son 37 minutos en el canal que todos queremos. Winsport. Aquí juega el equipo que tú amas. Porque te puede gustar el Barcelona, el Bayern, el Real Madrid, el Chelsea. Pero el equipo que tú amas está en Colombia. Y lo ves siempre a través de Winsport. Arango. Arango está corriendo izquierdo. No le dan la pelota. Arias. Equivoca el camino. Recupera Juan Esteban Ortiz. Mayer Candelo en toquecito corto. Pero al contrario. El pase que viene de Arango. Ahora para Romero. Romero a definir. Romero a definir. Romero. Ay, Romero. Romero. Derecho, ¿no? Derecho. Este pierna derecha Romero, ¿no? Sí, claro. Derecho hasta para masticar. Sí, sí. Pero igual no hay derecho a que le quede tan mal. Great Wall presenta Wingle 5 Diesel. 4x4. Llévatela con 0 pesos o descuentos hasta de 8 billones. Wingle 5. Máxima potencia al precio perfecto. Respalde y garantiza Derco. Millonarios con todos los resultados adversos del último tiempo se mantienen Copa Libertadores. Millonarios es el segundo de la reclasificación. El primero es Nacional y ya tiene su cupo. Ya lo tiene. Millonarios es segundo. Millonarios se ha beneficiado de la mala campaña de Junior, de las irregularidades de Independiente de Santa Fe, sobre todo en el último tramo, porque Santa Fe venía muy bien, pero en los dos últimos partidos de 6 puntos solamente ha sacado uno. Millonarios hoy por hoy tiene 48 puntos, Junior 47, Santa Fe 44 en la reclasificación detrás de Atlético Nacional. Y si miramos el compendio total, en el año, en el año, con todo y la mala campaña de Millonarios en lo que va de este torneo, está a 4 puntos en la reclasificación de Nacional. A 4 puntos. Se sorprende. No, 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 es que cuando... No, que es que hay que sacar a Lillo, que es que ese Millonarios no le gana a nadie, que... No, miren la tabla de reclasificación. Tiene unos ahorros y gracias a esos ahorros se ha sostenido ahí. Hoy por hoy está en Copa Libertadores de América. Yo estoy absolutamente seguro que Millonarios lo que necesita es ganar un partido. Millonarios gana un partido y vuelve y toma confianza. Es un equipo corto en nómina, han cometido muchos errores desde la dirigencia, pero no dudo del trabajo de los jugadores y de Lillo con todos los errores. Y ahí está, está visto y retratado a través de los números, ¿no? La fotografía está en la reclasificación. Agarren la reclasificación y van a ver a Millonarios a lo largo del año como el mejor equipo después de Nacional. Néctar Hit Vital. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra y además es delicioso. Néctar Hit Vital. El néctar que se toma Colombia. El taquito por parte de Lewis. Númeral FPC Kidwin. Quiero preguntarle a todos los fanáticos de WinSports y del fútbol colombiano, a todos. Hinchas del once, de Millonarios, de cualquier equipo. ¿Creen que Once Caldas, ahora que se va José Hiberto Izquierdo, porque ya se va para el Bruja de Bélgica, hoy se despide del equipo blanco. El Once Caldas pelea el título igual. ¿Ustedes creen que Once Caldas es candidato a ser campeón? Opinen. Númeral FPC por win. Hashtag. Y opinan sobre eso. Once Caldas es candidato al título, a pesar de que se va José Hiberto Izquierdo. Háganlo ahora. Rompan el Twitter. La figura del partido es de uniforme verde. Hace los mejores pases y marca los mejores goles. Como Servientrega, brinda las mejores soluciones. Busque el mejor. Busque el 10. Servientrega, centro de soluciones. Tocando la pelota, Enríquez, está moviéndose en diagonal, Plata, genial, movimiento, desmarque, sopotazo. A la final, Anderson Plata, desmarque de ruptura, correcto, definición errónea, se salva el Once. Sí, le pegó mal, pero los movimientos, correctos. Por muy coordinado con la pelota que le juegan, maneja bien las diagonales, un atributo más, que se le logra descubrir a un jugador que llegó con muy buena chapa, porque sus antecedentes son muy buenos, pero, insisto, no ha tenido los suficientes minutos en millonarios para poder demostrar el por qué llegó al equipo al Vía Sur. Chao Jan, las llantas para moto más vendidas en Colombia. Llantas Chao Jan, te llevan a donde quieres llegar. José Heriberto intentó hacer un gol antológico, pero la pelota se fue a la raya lateral a Isaac Devana. Mire, de nuevo, el pase para Anderson. Nueva Apache RTR 160, ahora con SWAT gratis. Esto y mucho más durante el mes de agosto en los puntos de venta AKT. Anderson Plata llegó a millonarios al comienzo del año. Y solamente en un partido, en un partido de Liga Postobol, había sido inicialista. Este es el segundo. Estamos hablando desde enero. Desde enero. Su primer partido fue precisamente el 25 de enero, o seis minutos, en Vigado 1, Millonarios 2. En la primera fecha del campeonato de este año, en el torneo Apertura o Liga Postobol 1. O sea que, a lo largo de nueve meses, ocho meses, vamos para el noveno, ¿cierto? Solamente había tenido una posibilidad de ser inicialista. Esta es la segunda. Liga se animó un águila roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Ahora, en Copa Postobol sí ha jugado, ¿verdad? En Copa Postobol ha sido inicialista varias veces. Pero estamos hablando de Liga. Lewis, ocho, a qué bien que escapó por aquí el número 23. Pero hay un solo hombre vestido de azul en la zona ofensiva. Por eso tiene que esperar. Muy bien Vargas. Buen movimiento de Fabián. Vargas que la toca atrás para Mayer. Pero la dejan pasar. Aquí tiene Mosquera. Candelo anticipa y gana primero Marlon. Y hacen transición con Arias. Pero está presente Román Torres. Arias igualmente encuentra por aquí a Arango. Apoyo para José Heriberto izquierdo. Y el toque de Arias directo al pecho de Cadavid. Y viene Candelo. Candelo para Fabián. Vargas que levanta la mirada. A ver si va adelante o atrás. Atrás. Los aditivos Qualitor limpian los inyectores. Ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Pide siempre gasolina más aditivos Qualitor. Más vida para tu auto. El saque de banda es una realidad. Para el once Carlos de Manizales. Que ejecuta ahora hoy. El toque de Murillo fue extrañísimo. Se va otra vez la pelota a la lateral. Inscríbete en Lampaz. El programa de pasajero frecuente de LAM. Y apoya a nuestros deportistas. Para que viajen a las Olimpiadas Brasil 2016. Cada viaje que realices. Es un kilómetro para que puedan ir a competir con LAM. Lata es Guajiro. Nació en Villanueva. Jugó en el Valle de Upar en el 2011. Deportivo Pereira. Tres temporadas. De ahí se va a Corea. En el Dijon. Fue a 21 partidos. Y hace un gol. Y ahí lo trae Millonarios para la temporada actual. Uy, casi se cae el hilo de espalda, ¿no? ¿Se dio cuenta? Sí. Se agarró la cabeza. Se agarró la cabeza. Cada vez. Con el balón alto y largo. Va a buscar Bonjur. Que termina cortando en el fondo. Intenta salir del problema Pérez. Pero lo escalonaron bien Rafael Roballo y Vargas. Le quitaron la pelota. Superioridad numérica fue el concepto defensivo de Millonarios. En la zona del once para poder quitar la pelota. Candelo. La dejan a la derecha para Lewis. Ochoa que prefiere ir un poco más atrás. El encuentro es con el baldo Enrique Semer. La presencia de Ochoa. Aquí se equivoca. Martín Bonjur en el fondo para cortar. Y Harrison Henao que camina. Adelanta la pelota para izquierdo. Que quiere escapar. Le cometen faul. Néctar Hit Vital. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra y además es delicioso. Néctar Hit Vital. El néctar que se toma Colombia. ¿Cuánto más vamos a jugar, Felipe? Un minuto de adición. Aquí viene Arango Yohan. El pase correcto ahora para Romero. En el fondo corregía el problema. Luis Mosquera. La pelota se va a la raya lateral. Arias pidiendo izquierdo. Arias. Deja la pelota atrás ahora para Luis Murillo. Murillo por el centro para Arango. Viene a buscar Rafael Roballo. Encontraron a Leandro Arango. La pelota se va por encima. Va a ser lo último del primer tiempo. Cuando saque Ramos. Se acabará esto. Ahí está Leandro. Ahí está cuadrado. Bien. Se ha acabado ya. Amigas y amigos. Se ha escrito la historia del primer tiempo. Igualan por ahora. Once Caldas y Millonarios. Cero a cero. En el canal que todos queremos. Win Sports. Carlos Antonio Vélez. Arrancó muy bien el Once Caldas. En diez minutos. Traguó tres oportunidades. Claras de gol. Mostró debilidades en la recuperación de la pelota por parte del equipo al Vía Azul. Luego llegadas intermitentes. utilizando la espalda de Mosquera que no pudo fijar la marca por diversos aspectos. El primero porque estaba muy adelantado. Y el regreso era lento porque además le tiraban la pelota larga a la espalda y no podía físicamente llegar. Porque ahí le rotaron jugadores. Díaz, Piedraíta, Arango. Y fue muy fértil el Once Caldas por ahí pero sin ultimar maniobras. Millonarios tuvo solamente una clara que estrelló a Anderson Plata. Contra el palo de la mano izquierda. Un punta y volante llegadores en el equipo al Vía Azul. Un cero a cero que muestra un Once Caldas por ratos bien. Plausos desde la tribuna. Felipe Cardona. Detalles del Blanco. Sí señor, está saliendo. Falta Leandro Díaz. Ahí están los once. Los once inicialistas. No hay ninguna modificación. No hay cambios. Ya terminando el partido, sí le despidió el técnico Flavio Torres una modificación. Si la mantiene para el segundo tiempo. Y es que hicieran línea de tres adelante de los doce volantes de primera línea. El caso de Harrison Hinao y Leandro Díaz. Que eran con Jonathan Arango en la mitad. Sergio Romero por un lado. E izquierdo por el lado izquierdo. Y solamente César Arias adelante. Ah bien, empezó con dos en punto. Vamos a ver si mantiene como terminó o como empieza el partido. Correcto. Y al otro lado, Mauricio Trujillo, por favor. Cuando viene Millonarios en cualquier instante. Todavía no regresa a Millonarios el equipo que ha ido visitando en Palo Grande. Si nos atenemos a algunos gestos y algunas palabras que alcanzamos a captar de las conversaciones que mantuvo Lillo con sus asistentes. Pues alguna recomendación o alguna variante para el segundo tiempo se pudiera tener sobre todo por la zona de la lateral izquierda del cuadro de los millonarios. Donde pasó un muy mal rato el Letiziano Mosquera y donde fuera la única recomendación que hizo Lillo cuando fue a la zona técnica. Se movió muy poco del banco el técnico español que solamente fue hacer esa reconvención a sus jugadores porque estaban ganando permanentemente la espalda en esa zona del campo de juego. Estamos pendientes del regreso del cuadro de los millonarios para contar alguna novedad del equipo Albiazul que está en Palo Grande sacando un empate todavía 0 por 0. Muchas gracias. Estaban viendo lo mismo entonces con Lillo, ¿no? Sí, creo que estamos viendo lo mismo. El mismo problema que cantaba Carlos Antonio aquí en la transmisión. Esperamos por Millonarios que va a saltar a la cancha. Allí viene entonces todo. Entonces todos vienen a jugar la segunda mitad. Parece que es invariante, ¿no? Sin variante, sin variante. Los mismos once que terminaron el primer tiempo regresan al campo del Palo Grande. Recuerden que después de este compromiso estaremos en el Estadio Libertad de Pasto. El local Pasto frente al Deportes Tolima. El equipo de Gamero que se las trae por ahora. Va a tomar posición Elson Ramos. ¿Cuánto público calcula que hay en el Palo Grande? La verdad, para el aguacero que cayó me parece la asistencia es buena, Felipe. Sí, señor. Abonados fueron 14.300. 14.300 abonos. Calculamos unos 20.000 espectadores presentes aquí. Y una barra pequeña de Millonarios que permitieron abrir fronteras para el partido de esta tarde noche. Muchas gracias. Todo listo, Carlos Antonio Belén. Vamos con el segundo tiempo. Va a arrancar la segunda parte y en el relato de Winesports, Eduardo Luis, el narrador del fútbol. Todo listo. Sí, el árbitro indica que empieza a escribirse la historia. Segundo tiempo. Once Caldas 0. Millonarios 0. Nada más por ahora. En la exclusiva pantalla de Winesports. Y así lo dicen en todo el país por donde usted va. ¿Qué canal están viendo? Winesports. Numeral. FPSX Wines. Y todo listo para que arranque el segundo tiempo. Vienen los goles. Vienen los goles. Así que pidan domicilio. Y pónganle volumen al canal que todos queremos. Donde juega el equipo que tú amas. Con la pelota Millonarios. Camino al primer minuto. Enrique Stock que de primera por parte de Lewis intentaba ganiza. Hombre en el camino. Banda. Nueva TT de AKT. La moto de los colombianos ahora renovada. Doble propósito. Hand Saver tipo enduro. Y protector de mople para mayor protección. Una moto para todos los terrenos. Aquí vienen también Millonarios. El intento del jugador que la peleó toda en el primer tiempo como lo fue Anderson Plata. La salida ahora para Marlon Piedraíta que prefiere el trazo largo y corre que corre Arias. La pelota que pica y Ramos que la revienta para evitar algún inconveniente. Va a caer directamente a la cabeza de Martín Bonjur. No puede ganarle Arango a Román. Por eso la recuperación de Rafael Roballo es una realidad. Y extiende para que se vaya de flecha larga. Ahora Lewis Ochoa a la marca. Llegaba Harrison Henao. Y el balón que ya se fue a la raya lateral. Ahí está Henao. Lewis. Entrega para Anderson Plata que se cambió de botines. Una falta sobre el hombre de Millonarios. Habrá tiro libre azul. Chao Jan. Las llantas para moto más vendidas en Colombia. Llantas Chao Jan te llevan a donde quieres llegar. Dos minutos tenemos. Y hay tiro libre que le va a quedar a la zurda de Mayer Candelo. José Fernando Cuadrado está preparando la barrera y ubicando a sus defensores dentro del área. Para que no queden espacios. Arango se ubica en el muro. El árbitro ya decide la distancia en la cual se tiene que parar el jugador del once calo de Manizales. Ahí está Johan. Dialoga con Cuadrado. Listo Mayer. Un especialista para entrarle a la pelota amigos. Atención. Candelo. ¿Habrá algún plan? Candelo. Hombre en el camino. Era Arango. La pelota a la final. Ahí tiro de esquina. Levanta Millos. Néctar Hit Vital. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra y además es delicioso. Néctar Hit Vital. El néctar que se toma Colombia. Candelo de nuevo. Está listo Mayer. Está pidiendo la pelota a Roballo en el primer palo. El que despeja primero es Harrison Henao. El balón ya se va de la cancha. No, todavía no. Ahora sí. Heriberto Izquierdo permite que se vaya. Primero vemos la repetición del cobro de Candelo. Y cómo le pegaba en la espalda a Johan Arango. Y se iba a la final posteriormente. En la mitad de la cancha emerge la presencia de Fabián Vargas. Lewis Ochoa con la zurda. Que se la regala a Harrison Henao. Salida ahora para Marlon. Piedraíta que explota. Aquí viene Piedraíta. Marlon frena la acción. Pide compañía. Aparece Leandro Díaz. Cambio de orientación y recupera a Lewis. Suzuki. Way of Life. Respalda y garantiza a Derco. Aquí viene Mosquera. Desde atrás venía cortando toda la acción Camilo Pérez. La dejan atrás ahora para que reviente. ¿Quién? Ramos. Ortiz. Roballo. Hay espacio para millonarios. Podrán aprovecharlo. Veremos. Roballo. Roballo. Lewis Ochoa. Se le quedaba el balón. Lewis Ochoa termina perdiendo con Murillo. Y después escalona correctamente. Martín Bonjur. Son cuatro minutos de partido. Izquierdo que ya deja en el camino. Enrique dice hasta luego amigo. Chao. Si te vi ni me acuerdo. Dice Izquierdo. Pero después venía a ayudar a la marca Ortiz. Y termina ganando la pelota la gente de millonarios. Juan Esteban. La pide por aquí Rafael Roballo que va. Detiene. Y se la regala a Arango. Johan Arango. Parece ser mucho más rápido que Enrique. Si eso es lo que ocurre. Se fue Arango en el área. Espera Arias. Llega perfectamente. Rafael Roballo manda la pelota al tiro de esquina. Los aditivos Qualitor limpian los inyectores. Ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Pide siempre gasolina más aditivos Qualitor. Más vida para tu auto. Roballo era el que llegaba a ese cierre. Ha habido cierre de Calavid. Cierre de Román. Cierre de Enríquez. Cierre de Roballo. Todos dentro del área peligrosos. Claro. Y todo porque le facilita el jugador que ataca. La maniobra por lentitud. Son demasiado lentos. Uy. La pelota que se rebó. Plata. Plata. Ahora o nunca. Plata. Anderson. Señoras y señores. To, 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 to. Toma. Golazo. Gol. Gol. Golazo. Sí, golazo. De Millonarios. Con ustedes. Anderson Plata tuvo media cancha para definir. Y to, 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 toma. Cinco minutos del segundo tiempo ¿Y ahora qué? Millonarios 1-11 Caldasero ¿Dónde lo ves? Solo aquí en WinSport Carlos Antonio Vélez Le roban la pelota Le quitan la cartera del bolsillo Y es Anderson Plata Fue a pelear la pelota Esa es la misión de quien está más cerca del balón No importa que sea atacante, goleador, creativo, genio, crack La obligación de un jugador que no tiene la pelota Es tratar de obstruir la maniobra de quien la tiene Si está más cerca un delantero, es un delantero Si el que está más cerca es un volante, es un volante En este caso Anderson Plata es el que está cerca Va a pelear el balón con convicción, con fortaleza Se la saca, está a los 11 Caldas con todo el bloque metido en el campo contrario Y tiene para cabalgar todo el terreno Va pensando en la decisión Y elige bien En una gambeta arriesgada frente a un arquero rápido Elige jugar por fuera a la derecha Toma el perfil, le saca la ventaja Tiene tiempo el defensor para llegar al cierre E igual se la acomoda contra el palo Golazo Golazo primero por su trabajo defensivo Por el cumplimiento de las obligaciones Eso tiene que hacer y eso métanselo en la cabeza Eso lo tiene que hacer todo el mundo Cuando no tienes el balón, debes ayudar a recuperarla Debes intentar quitársela al adversario Si está cerca es tu obligación Y eso lo hizo Plata con el añadido Que ya después viene su gesta ofensiva Lo que sabe hacer Agarra la pelota y decide de manera correcta Como goleador que es Gol de gran factura por el cumplimiento de la obligación primero Y después por el ejercer de manera correcta El derecho a jugar con la pelota Millonarios gana 1 a 0 Y una apuesta que parecía arriesgadísima De parte de Juan Manuel Lillo Que era ponerlo en un partido En el que por los antecedentes numéricos Las papas queman Pues hombre, hasta ahora la respuesta la da positiva 53 minutos y Millonarios gana 1 a 0 Y él ha sido el portador de las dos llegadas más claras Del equipo albiasul El remate en el palo en el primer tiempo Y esta jugada monumental La pelota la tiene el equipo celeste Llantas Kenda Más de 50 años con calidad y seguridad Nos hacen líderes del mercado Ya que demanda Otra vez para Millonarios Que ahora sonríe Gana 1 a 0 Pero faltó un montón Así que atentos a esta pantalla Porque se viene un remate de partido precioso Anderson, plata Que partido que se ha jugado el chico Plata, bonjour Plata de nuevo Que problema Vargas, Vargas, Vargas Sierra En el fondo piedreita Mayer Quema el cuerpo de Martín Hay tiro de esquina Se va encima el equipo de Lillo Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Y vuelve Plata convertido en la figura del partido A participar De cualquier manera En una acción que origina desde afuera Y que después Tiene como acompañantes A Mayer Candelo A Fabián Vargas En fin La jugada de Millonarios Será Rengón seguido A la anotación Está aprovechando Los tres minutos de fama El equipo Albiazul Está aprovechando La efervescencia Y el calor Está aprovechando El desconcierto Del equipo Manizalita Que pierde 1 a 0 Ahí va Plata En la definición Minuto 51 Amaga Va por fuera El arquero no puede Levanta la cabeza Viene el cierre De quien perdió la pelota Que fue el jugador Marcado con la blusa Número 8 El que perdió la pelota Fue Harrison Fue Harrison Henao Correcto El 8 Exacto Pero quien venía al cierre Fue el mismo Henao ¿Verdad? El 5 No El que venía al cierre Era Camilo Pérez El que venía al cierre Era Pérez El que venía al cierre Era Pérez Sí Porque el que perdió la pelota Fue el 8 Ahí me quedó la duda De si era el mismo No El que perdió la pelota Fue Henao Y el que vino al cierre Fue Pérez Pelota detenida Va a cobrar Millonarios Sector derecho Candelo Que viene para el cobro Se movía Lewis Pero venía A tomarlo Primero izquierdo El cobro de Candelo Al primer palo Despeja esa pelota Harrison Henao Lewis que no puede dominar Va por ella Arango Arango Esperando Izquierdo Parece que va a llegar Primero Mosquera Y también Cadavides Tiempo de descanso Colchones comodísimos Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos Colchones comodísimos Para dormir Profundamente Numeral FPC por win Todo lo que quieran escribir Con ese castag Numeral FPC por win La etiqueta Aquí viene Leandro Díaz Que reparte Desde el centro A la derecha Ya vamos Porque viene Piedraíta Romero Piedraíta Hombre en el camino ¿Quién llama por favor? Llegó lo que estabas esperando Ya está disponible www.winsportsonline.com Para ver todo el fútbol Profesional colombiano En vivo A la derecha Va la pelota Piedraíta Piedraíta Con el centro Va arriba Va el balón Termina cortando Primero por allí Como podía Lewis Y ahora la tiene El once de nuevo Viene el zapatazo De Harrison El balón Que pica Y se va Llamaban En la parte baja Adelante No hay más Partido para Fabián Vargas Se va lesionado El volante Bogotano Del cuadro de los millonarios Daulín Leudo Irá al campo Para reemplazar a Vargas En la misma posición Hizo el cambio Entonces Se fue del partido Fabián Vargas Quien ingresa Nos repite Por favor Va a ir Daulín Leudo Va a ir Leudo En la formación Del cuadro De los millonarios Tiene el número Once El volante Y con este marcador El partido Necesita un giro Hágalo con El giro oficial De nuestra selección Millonarios Saque de banda Que va a ejecutar Entonces Lewis Ochoa Ochoa Entrega para Mayer Candelo Candelo Que domina Controla Pregunta con quien El primero que aparece Es cada vid Presión Que viene a ejecutar De intradita Romero Pero desatora La situación Ramos Cuando despeca Le queda el balón A Murillo Ay Murillo Que le escapa el balón A la lateral La nueva invicta De Honda Te trae estilizada Luz trasera Imponente diseño De exhausto Y robusto Diseño de tanque Para un ganador La nueva invicta De Honda Atentos a la salud De Fabián Vargas A ver como continúa Una de las grandes Figuras de Millos Aquí viene Ganiza Ortiz Ortiz Ganiza Ganiza Para definir Ganiza Abajo Cuadrado Miren lo bien Lo bien que lo hizo Ese muchacho plata Arrancó Y se llevó la marca Para el otro lado Metió una diagonal Para el costado opuesto Se llevó la marca Y le dejó el espacio A Ganiza Para que tirara Cuidado que todavía Millonario no ha ganado nada Alonso Caldas Es un equipo que tiene Poder ofensivo Y lo ha demostrado En los partidos pasados No en este Aquí ha tenido Las aproximaciones No ha carecido De profundidad Le ha faltado La decisión En la última jugada Se han demorado muchísimo En beneficio De Millonarios Anderson Plata Plata una pesadilla Para el once Plata Anderson escapó Toque atrás Leudo Se lo pierde Increíble Leudo Gran jugada De Anderson Plata Que está Imparable Insoportable Plata En Millonario Fregúnteme por la figura Del partido ¿La tiene ya? Sí Minuto 59 No sé qué puede pasar De acá en adelante No importa No importa Cualquier cosa que pase Yo creo que Hay que Entregarle a Plata Lo que merece Plata ¿No? A cada señor Cada honor Al minuto 59 Es la figura Indiscutida del partido Por ahí aparece Alguien Que hace un hat-trick Y La mete de chilena O con la punta De la nariz Y lo meteremos En el podio Pero por gestas Defensivas Ofensivas Por trabajo En toda La fase Ofensiva Y en parte De la fase Defensiva Con balón Y sin balón Por la definición Por la compañía Por el hecho De jugar solo arriba Por tener en jaque A toda la defensa De los once caldas Creo que el partido De Anderson Plata Ha sido Redondo Llega a Colombia Un aceite certificado Por las grandes Compañías automotrices Kicks Aceite premium Para motos Ni siquiera Arango Puede creer Lo que acaba de hacer El remate Fue demasiado alto Y aquí la jugada De plata El toque atrás Y leudo Que no puede definir Ante la presencia De Bonjur La vemos de nuevo En 15 minutos Del segundo tiempo Millonarios Está ganando 1 a 0 Al once caldas Pero queda media hora De partido todavía Balón que va arriba La tiene Millon De nuevo Minuto 15 Las marcas deportivas Que los hinchas prefieren Las encuentras En Sportline América Sportline Plata Anderson Plata En apoyo Hacia atrás Ahora para Enriques Osvaldo Que la pica La deja ir Lewis No, nunca se fue Martín Bonjur Murillo Bonjur Se arrima Henao El toque de primera Pero todavía estaba En el piso Murillo Por eso hay saque De banda Y es para los de Juan Manuel Lillo Que ganan 1 a 0 Por ahora Lewis Néctar Hit Vital Tiene hasta un 52% De fruta Enriquecido con fibra Y además Es delicioso Néctar Hit Vital El néctar Que se toma Colombia Leandro Leandro Díaz Que la va tirando arriba Para que venga La pirueta De cada vid Piedraíta Con dificultad Para controlar El toquecito De Arango En el tercio medio De juego La zona 2 Que llaman los técnicos Y aquí viene Arango La participación De Arias Filtrando Para Romero Hubo obstrucción Y falta Tiro libre Para el once Peligrosísimo 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 Hipoteca Millonario La ventaja En esta jugada El once Caldas Insiste En el sector Medio del campo Ahora Lo atraviesa No lo deja pasar Alexis Enríquez Cuando la pelota Va al vacío Y se supone Que viene encortada Para una diagonal Se atraviesa El jugador De millonarios Impide el paso Y el árbitro No solamente Imprime La amarilla En este jugador Sino que de paso Sanciona Medida disciplinaria Y de paso Cobra a favor De Alonso Caldas Con alto riesgo Sí Tarjetas Actualizamos las tarjetas Amarillas Compañeros Por favor La que acaban de mostrar Para millonarios Para Albaldo Enríquez La primera Del equipo Albiazul Y para Alonso Caldas Para el zaguero central A Martín Boyure El argentino Y va a haber modificaciones En el Caldas Ingresará Culma Culma A ver quién le puede pegar A este tiro libre Que es buenísimo Peligrosísimo Para el once Arango le pega Magistralmente También le puede dar Romero Romero Se quitó Harrison Con potencia Arango Colocación Arranca Johan A colocar Golazo Gol 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 Golazo Sí Recontra Super Hiper Mega Golazo Del once Caldas De Marisales Apareció Yucan Arango Que le pega Magistralmente Tienen alguna duda Zapatazo Al ángulo Golazo 63 minutos Traducción 18 del segundo tiempo Once Caldas Uno Millonarios Uno Partidazo Un golazo La pelota Quieta Le permite al once Caldas Alcanza a tocar En alguien Alcanza a tocar En alguien En sucia El lanzamiento Abre el pie Para pegarle Como hacen Los que saben Le pega Muy bien Igual la pelota Choca en alguien No alcanza A cambiarle Del todo La dirección Pero si se le eleva Un poco Le envenena más El arquero Se tira Y el balón Le pasa por arriba Del guante Uno a uno El partido Un juego Que está para cualquiera En el primer tiempo Se veía De entradita Al once Caldas Mejor Luego Millonarios Equilibra un poco El once Caldas No había tenido En pelota En movimiento La resolución La definición No había estado fino En el último tercio De campo Y la pelota Detenida Entra a resolverle La papeleta Un muy buen cobro Pero se ensucia El lanzamiento Toca en alguien E igual favorece Al equipo ejecutor Para el uno a uno Arango Que está tomando la pelota Partido uno a uno Un par de grandes goles Hemos tenido Esta tarde noche Leandro Leandro Díaz Que filtra Y corre por aquí Y corre por aquí El recién ingresado Culma El centro Al área Despeja Primero esa pelota Román Torres Los aditivos Los aditivos Qualytor Limpian los inductores Ahorran consumo Y mejoran la potencia Del motor Pide siempre gasolina Más aditivos Qualytor Más vida para tu auto Izquierdo José Heriberto Perfilado Para rematar Pero se apoya Primero en áreas Que le abre a la izquierda Ahora para Murillo 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 Con el centro Arriba Y la pelota que pasea Piedraíta Captura Marlon Centro Saca esa pelota Román Numeral FPC Por win Preguntamos Ya que se baja José Heriberto Izquierdo Del once caldas El once Todavía es candidato Al título ¿Qué opinan? Opinen El numeral FPC Por win Con ese castag Viene Millos Aquí viene Anderson Plata mano a mano Frente a Martín Bonjour A ver quién gana Plata Por aquí Por acá Por aquí Por acá Esta no le salió Al 16 de Millos Termina ganando El blanco El enfrenta a tres La quiere pasar por entre los tres Y no hay receptor Porque Candelo Era el que estaba más próximo Y se encontraba lejos de la maniobra Escribe Fermín Montoya Desde Tunja El jugador Edwin Ávila De Boyacá Chico Está esta hora Siendo dado de alta Se desmayó En el vestuario En el Partido Tuvo un choque Con Pepe Portocarrero Terminó el juego Y en el Camerino Sufrió un mareo Y fue trasladado Al centro Asistencial Más importante De Tunja Pero fue dado de alta Eso sí Con una obligación De guardar reposo Durante 48 horas Bajo observación médica Sufre un golpe En la cabeza Producto De esa De esa colisión Con Pepe Portocarrero Me varé por batería Llamé a la Energiteca Y no se imaginan Cómo me atendieron Eso sí es una experiencia Energiteca La mejor experiencia Para su vehículo El once caldo Tenemos en posesión En el tercio Medio de juego Con Culma y Leandro Díaz que viene a jugar Hacia atrás Para que participe Harrison Proyectado Aparece Murillo Murillo Que aprovecha El movimiento De Leandro Taquito Genial Para José Heriberto Izquierdo Izquierdo Remata La pelota Que se va cerca Y a la final Pegaba en un hombre Al parecer Habrá Corner Levanta el blanco Desde la derecha Esa es la jugada De él Esa es la jugada De él Quiebra hacia adentro Y va al perfil derecho Porque como se ha dicho Hasta la saciedad Es un derecho Que juega por la izquierda Centro al área Saca esa pelota Enríquez Ataca el once Con Arias César Pega en el cuerpo Del hombre Sí Es tiempo de descanso Colchones Comodísimos Y usted ¿Cómo dormió anoche? Comodísimos Colchones Comodísimos Para dormir Profundamente Arango Que remataba Pegaba en otra vez En cada vid Pegaba en cada vid Se va a la final Habrá tiro de esquina Que levanta el blanco Que va por el segundo Ahí estaba el remate De izquierdo Que pegaba en Román El centro de Arango La pelota Que va al área Y el cabezazo Para sacar primero De Enríquez Se pasea Y se va al otro costado Aquí viene por ella Murillo Murillo Para Harrison Henao Piedraíta Marlon Arango Arango Con el centro Que va al área Ewey Ese es el que saca Candelo Falta sobre el 10 Mis Carnes Parrilla 100% colombiano 500% delicioso Visítanos En www.miscarnesparrilla.com Tarjeta ¿De qué color Y para quién? Segundo Bueno Estado Para el 11 Caldas Para Marlon Piedraíta Número 20 Y este es el cuarto gol Que hace esta semana Johan Arango Ya viene de hacer Tres goles Ante Fortaleza Por la Copa Posto Y precisamente Le ganó Se dio La titularidad Por esa buena actuación En el partido Entre semana ¿Y qué hay de la vida De Juan Manuel Lillo? Mauricio Por favor Más tranquilo Que preocupado La verdad El técnico español Juan Manuel Lillo Algunas instrucciones Otra vez Para Letiziano Mosquera Pasa dificultades Con Johan Arango Y ha sido la única Corrección Del técnico español En los 24 minutos Del segundo tiempo Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Atacando ahora Murillo Murillo Que la cambia De orientación Va por ella Mosquera Termina ganando Piedraíta Y aparece Leandro Leandro Toca hacia el centro Y saca la pelota Primero Román A perseguir Leudo El que gana Por aquí Escándalo Taquito Taquito De lujo De Mayer Y aquí se viene Dowling Leudo Empujón De Leandro Falta la mitad De la cancha Indiscutible A favor De millonarios Akita Todo en repuestos Y accesorios Para su moto Para su moto Néctar Y es difícil Más vendidas De la cancha De la cancha De la cancha De la cancha Plata, se exageró en la maniobra y terminó golpeando a Camilo Pérez, segunda amarilla en el albiazul. A ver. No, no, pero es en el momento en que sale la pelota de Roballo, sí, un tricito. Hay que tomarla desde el mismo momento en que Roballo va a moverla, ¿no? Y me parece que lo está habilitando Piedadita. Va a despejar el arquero cuadrado. José Fernando, que revienta y arriba Mosquera que falla, le queda Arias, Atención con esta, atención con esta, que viene César, Arias, Arias. Estaba esperando izquierdo, pero saca muy bien la pelota primero Andresca David. Greenwood presenta Wingle 5 Diesel, 4x4. Llévatela con cero pesos o descuentos hasta de 8 millones. Wingle 5, máxima potencia al precio perfecto. Respalda y garantiza Derco. Ara venía con esa pelota Piedadita, pero se va a la final. Despeque de portería para Ramos. Y toda la gente de Millonarios. Aquí está el gol de Johan Arango. Le pega a izquierdo la pelota en la cabeza. Ahí, rosa izquierdo. Sí, lo rosa. Lo rosa y se eleva un poquito. Sí, se eleva un poquito. Igual un golazo. Sí, igual. Dos buenos goles hemos visto aquí en este partido. Lo ensucia a izquierdo, pero un poquito. Ochoa, que viene a jugar por el centro. Juan Esteban Ortiz para Dowling Leudo. A la marca llegaba Piedadita. Puntacito para Rafael. Roballo. Y la salida ahora para Lewis. Se está pidiendo al espacio leudo. Al espacio leudo. Bien. El trabajo de Bonjur. Y Roballo de nuevo. Millonarios lo busca. Lo desea. Lo quiere. Lo intenta. Murillo. Le queda la pelota a Lewis. Ochoa, que la deja atrás ahora para Rafael. Roballo. No puede ganar izquierdo. Y ahora el que viene es Osvaldo Enríquez. Atrevido, Millonarios. Candelo. Leudo. Candelo. Plata. Plata y su noche. Plata y su noche. Sacando esa pelota primero en el fondo Camilo Pérez. Está quedando Arango. Y aquí viene a buscar también César Arias. Partido que va y viene. Partido que va y viene. Arriesgando cada vida y saque de banda. Atención con Arango. Viene Arango. Johan Arango. Once caldas quiere el segundo. Pase atrás. Román. Sí, más atentos a los saques. El saque muy rápido. Millonarios desatento en esa jugada. Y por poco le da el tiempo y el espacio necesario al atacar. Millonarios no ha podido fijar la llegada de un hombre por derecha. Una noche aciaga, tarde noche aciaga de Mosquera. Y por rato va y busca el partido. El cuadro en el día azul. Adelanta la línea y lo busca en el campo contrario. Rafael Roballo de nuevo. Aquí va Millonarios. Un gran partido de fútbol otra vez en Manizales. Anderson Plata. Daulín Leudo. Viene Daulín. Leudo que levanta la mirada. Encuentra libre para jugar a Rafael Roballo. Que elige a su compañero Ortiz. Ahora emerge la presencia de Enríquez. Participando también Román Torres con ustedes. Cadavid. Chao. Arango. Numeral FPC por win. Hay que ir pensando en la figura del partido con ese hashtag. Para la gente que va a votar. Ya Carlos Antonio dio el suyo. Ustedes también pueden opinar. Y me ratifico. Me ratifico. Plata. Faltan 15 minutos. 15 minutos en los que puedes asegurar tu auto en Agencia de Seguros Palabela. Y te puedes llevar un espectacular componente Samsung. Plata de nuevo. Anderson. Recupera Luis Carlos Murillo. José Heriberto izquierdo que no ha podido brillar tanto. Y debe estar cansadísimo. Plata. Solo peleando todo de arriba. Arias que se la deja por aquí Arango. Johan en el movimiento. Cuento. Circulación que hacía la gente del once. Ya aparece por la derecha Cezan Arias. Piedraíta con Leandro. Hace simplemente sombra. Candelo. Leudos intentaba marcar. Mosquera. Saca. Candelo. Leudo. Mayer no. Bueno, pero ya hay un error. Leudo tiene que venir a hacer el tres. Leudo tiene que venir a jugar de Fabián. Cuando el contrario tenga la pelota. Para hacer el cinco en el fondo. Roballo por la derecha. Ortiz por el medio. Y él ponerse por izquierda. Pero se está quedando en mitad de camino. Cerca a Mayer Candelo. Tú decides tener el fútbol profesional colombiano. Donde quieras. Y cuando quieras. Llegó a www.winesportsonline.com Cambio. Ingresó Eduard Jiménez. El delantero número siete. Abandonó el número 19. César Arias. Millonarios a buscar de nuevo. Para iniciar. Con Enríquez. El toque de Lewis. No corre al espacio. Rafael. Termina ganando plata. 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 Y se confundía. Monjuri Harrison. Termina ganando el argentino. La salida ahora con José Fernando Cuadrado. Camilo Pérez. Un par de buenos equipos. Estamos observando esta noche. Nos hemos divertido muchísimo hasta ahora. El pase para el Torito. Pero sale el arquero. Felipe, ¿me puede dar los minutos de los cambios de Lonce Caldas? De los dos cambios. Sí, señor. Fue el primero que se hizo en el Cuma por Romero los 64. Y de Jiménez por Arias los 77. Correcto. Piedra Ita. Marlon proyectado. Piedra Ita mano a mano frente a Mosquera. Se mueve hacia el centro y tira la pelota al área para que vaya Jiménez. Nada que hacer. La tiene Ramos. Liga Argos Futsal. En Colombia el Futsal se llama Liga Argos Futsal. El fútbol revolucionado. Argos Luz Verde. Nelson con el despeje. Mayer Candelo que intenta dominar. Termina ganando Martín Bonjur. Y el apoyo ahora con José Fernando Cuadrado. Ayer mucha gente votó por Cuadrado para ser llamado a la selección. Él y Hurtado fueron los más votados en numeral FPC por win. Hurtado el del Cali. La tiene Leandro. Díaz. En apoyo ahora para Harrison. Harrison. Que distribuye al sector derecho para la salida de Marlon. Piedra Ita. Arango. Johan Arango. Repiten ahora con Harrison. Enao. Partido uno por uno. El corazón de un camión. La actitud de una camioneta. Nueva Toon Land de Foton. Desde 52 millones 900 mil pesos. Plata. Anderson. A la marca. Llegaba Camilo Pérez. La tiene Marlon. Piedra Ita que la eleva. Bien por Edward Jiménez. El apoyo de Arango. Una de lujo personal hermosa. Esto que viene ahora para el Torito. Jiménez. La falta es de quién. ¡Ay! Tarqueta de qué color y para quién por favor. Roja para Román Torres. El panameño. De el cuadro de los millonarios. Golpeó el rostro de Edward Jiménez. Y se queda con 10. El conjunto de la capital de la república. Para todo su golpe con Edward Jiménez. ¡Ay! Mire. Se vio desde la primera jugada. ¿Se dio cuenta? Entró Edward Jiménez. Y en el momento en que entra Edward Jiménez. Tiene un roce. Tiene un roce con el panameño. Jiménez se queja. De un podazo en esa jugada. ¿Recuerdan la acción anterior? Sí, 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 claro. Recién ingresado. Y de esas cosas que uno. O a uno se le pasa por la cabeza. Estos van a terminar mal. Mire. Más rápido que tarde. Viene de manera imprudente. Con el zapato levantado. Y si no es porque rápidamente. En un acopio de reflejos. El atacante. Jiménez. Mete la mano por delante. Le dan el rostro. Es una jugada peligrosa. Imprudente. Y como ya vio un antecedente. Que le había metido un codazo de entrada. La intemperancia de Torre lo traiciona. Nadie puede negar que es un jugador importante. Que para millonarios es el tiempista que se necesita en defensa. Que ha sido un bastión en las campañas. En las buenas. En las regulares. Y en las malas. Igual ha sido un jugador muy, muy importante. Pero a veces se le va a la mano. Su temperamento lo traiciona. Y está todavía dolorido Jiménez. La reacción de Juan Manuel Lillo. Mauricio. Bueno. Lillo ha mandado a reordenar su bloque defensivo. A la salida. Román Torres. Se acerca. A donde Eduardo Jiménez. A reclamarle algo. Tal vez. La espectacularidad de su caída. De Jiménez. Román Torres se va. Queda afuera. Lillo simplemente sale al campo. A reorganizar su equipo. Para lo que falta. Los nueve minutos. Y más la adición. Que restan en Palo Grande. Tiene que hacer el 4-3. ¿No? En vez de hacer el 5-3. 4-3. Los dos centrales. Que quedan. Hablo de Enríquez. Y Cadavid. Con Mosquera por un lado. Y Ochoa por el otro. Pero aquí hay que obligar a Leudo. A que retroceda por lo menos. 5 metros. Leudo. Tiene que estar más cerca de Ortiz. Y más cerca de Robache. Es decir. Esa línea de 3. Tiene que estar ahora. Muy pegadita a los defensores. Para hacer. El trabajo del 5-3. En el primer tiempo. En zona de seguridad. 4-3 ahora. Después de la expulsión. Aquí viene el tiro libre para el 11. Que lo va a buscar con Arango. Arango. Al arco de nuevo. Yohan. A ver que proponen. El centro. Y la cabeza para sacar de Cadavid. Después el remate de Culma. Que no tiene presentación. Sacará esa pelota. Nelson Ramos. Tiempo de descanso. Colchones comodísimos. Y usted. ¿Cómo dorme anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos. Para dormir profundamente. Que bien que la estamos pasando amigos de WinSports. Este es el canal que todos queremos. Porque te puede gustar el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern o el Chelsea. Pero el equipo que amas está en Colombia. Es tu Millonarios, tu Once Caldas, tu Huila, tu Deportivo Cali. Cualquiera que sea tu equipo. Ese es el equipo que realmente amas. ¿Dónde lo ves? Aquí en WinSports. Aditivos Qualitor limpian los inyectores. Ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Pide siempre gasolina. Más aditivos Qualitor. Más vida para tu auto. Todos los equipos. Todos. Los de la A, los de la B. Ese es el equipo que amas. Al Pereira, al Quindío. Atlético Nacional. Al Medellín. El equipo que amas. Todos juegan aquí. Por eso tienes que tener WinSports. Error. La tiene Arango. 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 Yohan. Marca. Saca la pelota acá. David. Caía también. Roballo el remate de Kulma. Y la prota que se va a la final. Hay despeje de portería para Nelson Ramos. En 83 minutos. Está listo Nelson. Ahí está de nuevo. La repetición de ese remate. Que se iba a la final. Esto no ha terminado. Después de este juego. Otro lindo compromiso. Deportivo Pasto. Ante el Deportes Tolima. Equipos que aman en Pasto. Y en Ibagué. Y seguramente. Donde esté toda la gente. Fanática de este equipo en Colombia. Y lo ves aquí en WinSports. La tiene. Yanisa. Falta. Interrapidísimo. Con la mayor cobertura. Y el mejor servicio. En mensajería expresa. Tiros y carga. Interrapidísimo. Lo mejor de lo mejor. Hay un tiro libre. ¿Qué dice Flavio Torres? Eduardo. Pues obviamente está buscando ganar el partido. Acomode el lugar. Aprovechar el hombre de más que tiene. Y ha puesto mucho más en punta a Johan Arango. En compañía de Eduard Jiménez. Y también ha adelantado un poco más al jugador izquierdo. Y el millonario. Está listo Javier Reina para ir al campo. Se va del partido. Anderson Plata. Físicamente ya no le da más. Al Vallenato. Al Guajiro. Perdón. Sacando Pérez. Le queda directo al pecho de Rafael Roballo. No puede ganar Kulma. Sí. Termina. Iroso. Izquierdo que no. Lewis que sí. Enríquez en el apoyo. Osvaldo. La reparte a la derecha. Ahora para la salida con Lewis Ochoa. Néctar Hit Vital. Tiene hasta un 52% de fruta. Enriquecido con fibra. Y además es delicioso. Néctar Hit Vital. El néctar que se toma Colombia. Númeral FPC por win. Para que la gente elija la figura del partido. Ponen la etiqueta y el nombre del jugador que consideran ha sido el más destacado del compromiso. Será este. Se queda Millonario sin puntas. Se va para mi gusto el mejor jugador del partido. Además se va reventado. Dejó hasta la última gota de sudor en el campo. Incluso se alcanzan a escuchar algunos aplausos. Se va Anderson Plata. Marcado con la camiseta número 16. El gol. Una pelota en el palo. Él solito. Se echó al buche a todos los defensores. Generoso sobra permanente. Con una alta cuota de sacrificio para correr a los adversarios. Para ayudar en la marca. Desde su lugar. Y así es que nace precisamente la anotación. Que es un dechado de trabajo. De gestión en lo defensivo. Y de paso. La cuota que le corresponde. En el manejo de la pelota y la definición. Viene el once caldas de Marisales por la derecha. La salida ahora para Marlon Piedraíta. Con el pase profundo. Y a buscar quién. Iba por ella Jiménez. Se va a la final. Hay tiro de esquina. Que levanta otra vez el once caldas. Se quedó sin puntas, millonarios. Todos son volantes, ¿no? Va a levantar Arango. El toquecito atrás. Deja en la pelota para Piedraíta. Con el centro al área. Para que la saque Enríquez. Empujón del delantero primero. Tendrá que despejar Nelson Ramos. Con LAM viajas a 20 destinos en Colombia. Y a 150 destinos en el mundo. Descubre siempre algo nuevo con LAM. Todo el equipo periodístico y de producción de WinSports. Viaja por Colombia y el mundo. Gracias a LAM. LAM. La aerolínea más puntual de Colombia. Y el más destacado de los once caldas. Para mi gusto, Arango. Y no por el gol. Sino por todo lo que hizo. Cayó del medio a la derecha. Fue uno de los que impidió que el lateral Mosquera pudiera fijar. En los 87 minutos. Una marca sobre su zona. Y fue generador de las mejores situaciones de peligro del equipo AL. Hay otra falta. Que cometía Rafael Roballo sobre José Heriberto Izquierdo. Un agradable compromiso de fútbol. Y luego nos vamos a ver a Pasto. Frente al Deportes Tolima. Arango para el cobro. Herramienta para el ataque. La pelota quieta. Johan Arango. Ganiza de nuevo. Está al lado de Díaz. Luego lo suelta. Y lo toma Leudo. Y arranca para el cobro. Arango a la pelota. Que va al areal. Puñetazo de Ramos. Y la falta de Bonjur. Quedó golpeado el arquero de Millonarios. Se encontró fuertemente. Con Martín Bonjur. Y golpeado el arquero Nelson Ramos. En 88 minutos. Ahí está de nuevo la acción. El puñetazo de Ramos. Y luego el choque accidental con Martín Bonjur. Va a jugar entonces Millonarios. Desde su propio territorio. Sí, pero hasta que no se recupere el arquero. Vamos a tenerlo. 88-39. Creo que van a añadir unos 4 minutos. Como van las cosas. Sigue muy... Pues tienen programados 3 minutos. Ahora que espera que se reponga el arquero. Habían dicho 3. Ya habían pasado la tarjeta para... Habían dicho 3. Pero ahora seguramente van a adicionar más con la lesión delgado. Sí, seguro. Perdón, perdón. De Ramos. Sí, deben ir a 4. Está hablando Juan Manuel Lillo con una variante más para el remate del compromiso. Los talentos de WinSports siempre elegantes con Pierre de Agostini. Jonathan Agudelo. Diseño italiano de calidad. Pierre de Agostini. Agudelo es un punta. Porque en este momento y después de la salida del anotador plata, Millonarios se quedó sin puntas. Millonarios está con falsos atacantes, todos volantes. Supone uno que volantes llegadores, aunque no son muchos los que llegan. Ahora va un atacante para cerrar el partido. Por lo menos para no dejar venir a los defensores. Porque ese es el tema. No es que intervenga mucho, sino simplemente que contiene... Contiene, preocupa a los defensores y los contiene, los mantiene atrás. Que no vaya a ser que, por no tener puntas, el Once Caldas va a su mando. Esos defensores ahí arriba para hacer el montón, abrir la cancha y tirar centros. Murillo en la proyección de nuevo por parte de Arango. Tendrá que superar a Rafael Roballo. El centro, Rafael gana. Pero le pega de rebote la pelota. Arango será a despeje de portería. No hay córner. Llegaremos hasta 93 minutos. Nos quedan dos minutos y medio para ir a Pasto Tolima. Va a sacar el arquero Nelson Ramos. Se toma su tiempo. Ramos, listo para sacar esa pelota. El balón que va a quedar en poder de izquierdo. La segunda de Ramos. Intenta ganar Lewis, pero no puede. Izquierdo, a ver si le puede ganar a todos los que están vestidos de azul. Sigue izquierdo. Izquierdo remata la pelota que pega en Enríquez. Venía a buscar Murillo. Cayó y le quedó a Candelo. Por el centro está pidiendo un hombre que ingresó también a la cancha. Es Reina. Y se va a hacer cambio en Millonarios. Sí señor, va al campo Jonathan Agudelo. Se acaba el partido de Mayer Candelo. Le entrega a Roballo la franja de Capitane. Se retira el volante número 10 de Millonarios. Candelo para que entre entonces Jonathan Agudelo. Minuto y medio de partido nos queda. Y hay que hacer control de aquí en más. De todas maneras esas faltas que busca Millonarios para que el árbitro la sancione, hacen parte del dejar correr el tiempo. Y no sumaron ningún minuto de adición por la lesión del arquero. Picando esa pelota para que venga a buscar. Leudo pero no llega. Sí lo hacía Martín Bonjur. Equivocación de Mosquera. Y ahora va a ganar Culma. Ganó Gustavo. Se va Culma. Culma esperando a Eduard Jiménez. La pelota muy alta y muy larga para el delantero. Igual va a llegar. Qué nochecita la de Mosquera. Qué partido fatal. Fatal donde Mosquera. Pero usted no le ha preguntado a los caballeros. Sí. La figura del partido. La figura como también quiero escuchar la suya. Felipe Cardona, figura del partido por favor. Sin duda, en realidad hoy sí fue un verdadero llanero solitario. Porque lo que hizo Plata adelante fue para destacar. Anderson Plata. Mauricio Trujillo. Totalmente de acuerdo Anderson Plata. El hombre que fue el más importante en Millonarios y el mejor del partido. Leandro que la pone al área. Ahí está. Viene a por ella Jiménez. Bonjur. Jiménez remata. Oh, qué cerca. Qué posibilidad tuvo el Once Caldas. Sobre la hora se salva Millonarios. Y el partido va a acabar. Se acabó. Amigas y amigos. Se ha escrito la historia en palo grande. Igualaron Once Caldas y Millonarios en un gran partido de fútbol a través de WinSports. Carlos Antonio Vélez. Creo que el resultado hace justicia. El comienzo fue muy bueno para el Once Caldas, pero fue decayendo. En la primera parte, esa espalda de Mosquera le hizo mucho daño a Millonarios. Pero afortunadamente para el equipo de Albiazul lentitud a la hora de tomar una decisión en el último cuarto de cancha de quienes poseían la acción de ataque le permitió saldar con igualdad. Gato, gato. Luego esa jugada formidable de este pelado Plata de recuperación peleó la pelota, la ganó, fue el primer defensor. Se la sacó a Henao, metió un recorrido de mitad de campo para resolver frente al arquero. Y inevitable, inevitable la igualdad del equipo Manizalita porque también la había buscado, porque había tenido las opciones intermitentes y llegadas. Y con dificultades por aquello de la no toma de decisiones claras, pero generó lo suficiente como para pensar que un gol de todas maneras iba a caer. Y cayó en una pelota detenida que ensucia en la trayectoria izquierdo, pero igual derrota al Cuidapalos el lanzamiento de Arango y el 1 a 1. Millonarios dio cara, terminó con 10 y cuando quiso buscar el partido, lo buscó. Cuando pudo, lo buscó. No solamente cuando quiso, cuando pudo. Y el 11 Caldas tuvo muy buen comienzo, pero un remate con complicaciones. Muchas gracias a Carlos Antonio Vélez. Ya tenemos imágenes del Estadio Departamental Libertad, donde están los actos de protocolo. Así que vamos a saludar a nuestros compañeros ya encargados de la transmisión. Le damos la bienvenida a Ramiro Dueñas y a Diego Rueda para el compromiso a continuación. Fasto, Deportes Tolima. Un abrazo, buena noche, Ramiro. Diego, ¿cómo le va? Hola, Eduardo Luis, ¿qué tal? Para usted muy buena noche. A Carlos Antonio, un abrazo a todos los oyentes. Bienvenidos a las emociones del fútbol. Vamos cerrando nuestra jornada del día de hoy en el Estadio Libertad, como usted lo anunciaba. Y ya estamos dispuestos a llevar este juego cuando escuchamos el himno nacional de la República de Colombia en el fondo.